Majestades, autoridades, señoras y señores, queridos premiados, me gustaría poder expresar con facilidad lo que siento en un día como hoy, aquí en Oviedo, después de haber prestado juramento de servicio a España ante nuestra bandera hace apenas dos semanas. Y tras haber iniciado mi formación militar, que me está permitiendo compartir el aprendizaje continuo con personas que han elegido una vida de servicio, con grandes exigencias y renuncias personales. Además, el día 31 cumplo 18 años y tendré el honor de jurar la Constitución, con lo que eso significa para mí personal e institucionalmente. Lo que puedo decirles es que entiendo muy bien y soy consciente de cuál es mi deber y de lo que implican mis responsabilidades. Como presidenta de honor de esta Fundación, una de ellas es comprender y valorar lo que nuestros premiados aportan a una sociedad donde convivimos muchas generaciones con la idea de lograr que quienes más lo necesiten tengan la oportunidad de mejorar sus vidas, su educación, su salud y que la ciencia, la cultura y la protección del medioambiente sean una prioridad. Esto solo lo podemos lograr con objetivos comunes y esfuerzo individual y colectivo. Al conocer el inmenso legado de Nucho Ordine, cómo consiguió humanizar a la humanidad y su defensa de los maestros, entiendo por qué la educación es el cimiento de toda sociedad que pretende ser mejor. Y con las películas de Meryl Streep, veo como una gran artista puede despojarse de sí misma para hacer hueco a sus personajes y diluirse en sus emociones. Y hacerlo además a lo largo de una carrera impecable, con libertad, valentía y sensibilidad hacia los desafíos de nuestros tiempos. La aportación de Hélène Carré al análisis de la historia contemporánea y los esfuerzos de la organización Mary's Meal para alimentar a los niños en sus escuelas son también ejemplos de quienes entienden que es necesario implicarse para contribuir a mejorar las cosas. Me admira que Murakami haya construido durante décadas un universo propio con palabras, en el que Oriente y Occidente se retratan en entornos urbanos y a menudo desafiantes. Y observo también con entusiasmo el afán del atleta kenyata Kipchoog por superar sus límites y seguir trabajando siempre para lograr su propósito y además ser solidario. Los biólogos Gordon Greenberg y Brassler me asombran con sus estudios sobre las bacterias que habitan en nuestro organismo y los esenciales que son para la salud y para la vida. Y el trabajo de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas se refleja en estas palabras de su director ejecutivo. Hay dolencias que afectan a un cuarto de la población mundial y que representan solo el 1% de la investigación. Hoy están presentes sobre este escenario personas con las que aspiro a sentirme identificada aunque sumen algunas décadas más que yo porque siento que transmiten con sus acciones y en sus obras esa esperanza que nos guía y nos inspira a los jóvenes. Quiero dar las gracias a todos nuestros premiados también a los que nos han dejado por esa luz que proyectan sobre los retos y la complejidad del mundo que nos toca vivir y por hacer que los premios que lleva mi nombre nos animen a recorrer un camino compartido y esperanzado sin eludir esfuerzos y con responsabilidad.